El control de tu cuerpo y tu mente No lo tengo yo Se detienen los relojes El sonido se convierte en silencio La claridad atenúa lentamente Hasta la oscuridad total Esto significa que algo está por suceder No sabes de qué se trata Pero lo estás esperando Rápidamente, un conteo en descenso Se llega a tus pulsaciones Los relojes se ponen ya en funcionamiento Poco a poco Estás escuchando que la música se hace presente La oscuridad romperá con un estallido de luz Que hará vibrar todo tu ser Ya está todo puesto para comenzar Tus sensacionales tímpanos Piden más Y pa 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 Está todo listo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Este tren va saliendo para los estados De Veracruz Puebla Hidalgo Estado de México Y por supuesto La Unión Americana Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren Lo del César al César Sube que te deja el tren Pero de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Sube que te deja el tren Los de aquí no Ticket para, Ticket para, Ticket para compañero Ticket para, Ticket para donde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Pum pum, chau chau, pum pum, chau chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía, del Guadalajara Ah, así es que, esta es cumbia mamá Esta sí que tiene sabor ¡Jujuyá! A partir de este instante, cumbia, cumbia Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia Mi corazón más poquito Cuando yo escucho una cumbia Cuando yo escucho una cumbia Mi corazón más poquito Me hierve la sangre mis venas Y en mi cuerpo todo se agita ¡Jujuyá! Y en mi cuerpo todo se agita Todo se agita Y en mi cuerpo todo se agita Con el cuerpo todo se agita Y en mi cuerpo todo se agita ¡Gracias! Tira tu voz El DJ de la Matilde De parte de su amigo César De los de Aquino hasta la ciudad de Garín ¡Escúchalo! ¡Los de Aquino! ¡Escúchalo! Y el que la cumbia produce Y el que la cumbia produce Esa rara sensación